que me mencionó a ver, creo que era este huesco era este huesco huesco maldito y tupo con delirios de grandeza eso es lo que uno vive escuchando, eso es lo que dice la gente como puede ser estar un ser tan lleno de ego eso no se llama ego, eso se llama certeza eso se llama fe inamovible, eso se llama autoconfianza dígame usted quien ha llegado a ser el número uno diciéndose a si mismo que es el número dos exacto, nadie papi esa barra huevón me gusta dígame usted quien ha llegado a ser el número uno diciendo que es el número dos que hija de parce, uy papi que hija de huevón lo que usted tanto despece a las demás personas tan solo es un reflejo suyo que una persona tenga una capacidad exorbitante a reconocer el poder infinito que hay dentro de él y usted no no lo hace a él responsable de su desgracia hágase responsable usted empiece a inspirarse y a reconocerse a usted como ser humano se casi lo capturo pero es un entrenador legendario pensé que eras un pokémon pero eres un ser de luz a mí los comentarios huevón no tienen sentido no sé por qué le choca tanto el humor negro porque es que usted no lo ve como humor y se lo toma personal entonces mira hacia adentro a ver que es lo que usted tiene reprimido no, no, no diga eso bro porque es verdad pero tiene toda la razón brother tiene toda la razón pero pasamos juzgando, criticando y condenando ese no, f***o, cachetón, g***o que usted vea hey parce pero yo no entiendo huevón por qué parce hey pana vean yo salgo a la calle le voy a decir en serio yo he visto gente tan p***a huevón ahorita vi un hijo que tenía una barriga donde podían jugar voleibol tres gordos imagínese y él es g***o tres gordos que podían jugar voleibol en esa barriga ahora imagínese la gordura de ese g***o y yo estoy seguro que así no le dicen g***o cachetón como me lo dicen a mí porque a mí me lo dicen con ganas perro como que con unas ganas de decirme g***o cachetón yo también tengo un pequeño es hey yo tengo sentimientos bro de vez en cuando hey ese lindo que está sentado en esa silla ¿me entiende? un poquito de cariño hey ese fuerte que todo el mundo ve no es una chimba que me digan eso de vez en cuando a lo bien lo más ch***o es que la gente que yo he visto en la calle que llora cuando me ve porque a ver yo no estoy diciendo que vuelvo y repito yo no soy una super estrella no soy un super star porque me toca aclarar eso pero soy la inspiración de mucha gente que de pronto me ve en YouTube en Facebook en algunos clips por ahí y casi todos los que me han tocado que me abrazan y lloran cuando me ven siempre son hace rato te quería conocer y yo como que papi ¿cómo así? todos es como que hay un nivel de confianza que yo ya lo fui entendiendo entre las personas que me ven está él Wescol es normalmente la persona que recién me conoce Wescol ¿sí o qué? cuando alguien ya tiene más confianza hey Wes ya ya ve los directicos en Twitch uno que otro se los olla cachetón bien está bien depende como lo diga ¿me entiende? porque yo sé cuando sale mal y cuando sale bien eso también o sea a mí no me da rabia que alguien me lo diga es que hay maneras de decir las cosas es como el amigo que le dices el gordo el amigo que tú le dices el gordo él sabe quién le dice el gordo de amistad pero después llega otro huevón y le dice el gordo ¿cómo así papi? las cosas acaban de cambiar ¿me entiende? yo quiero que lo sepan porque es que llega por ejemplo ahorita la gente está diciendo gordo eso no va déjeme decirlo eso no va o sea siento que él lo está diciendo de una manera es que la gente quiere como que ya no sé cómo explicarlo bro eso sale eso sale lo que están diciendo ahí lo están diciendo como para incorporarse en el club como para ser parte del team no, no les da no, todavía no les da no intenten aumentar confianza tan rápido brother créalas si usted viene con una confiancita en el chat en persona y me dice ¿qué va a hacer dar en el metilo un piter que lo va a mandar a dormir a su casa? porque yo me voy a enojar mucho eso depende de la boca de la que salga y de la manera que lo saque no sé cómo explicarlo uno sabe cómo decirlo de todos los que me han dicho gordo en la calle o en gordo más que todo me dicen en gordo es que ya que yo lo digo hey en gordo es como así ¿entiendes? hey en gordo como que cambia todo papi no sé cambia todo es la forma en la que lo dice bueno sigamos con el video todos los días cuando se ve al espejo se dice que es el mejor se dice que es hermoso y adivine qué eso es lo que él refleja y usted ojizarco care lindo Brad Pitt cada vez que se mira al espejo solo reconoce su desgracia y se critica por donde quiera que se mire y adivine qué eso es lo que usted refleja ¿cuál es la diferencia? esa es la gran diferencia hay lógica claro que hay lógica programación aprende a programar su mente y verás como su vida empieza a cambiar yo no soy streamer pero transmito mucho más que todo eso duro hueón y de la manera en la que en la que se refirió me parece que es un hueón que tiene la tiene clara bro y la idea es que hueón se lleven ese mensaje parce pero literalmente la gente que le ha ido bien en esta vida le ha ido bien porque se la creyó hueón usted tiene que creerse su película a lo bien pero usted tiene que creerse su película vale hijo de la remil para que se le diga algo pero quesen con ese mensaje créanse la hijua de la película a mí la barra que me quedó grabada es dígame usted quién ha sido el número uno pensando que es el número dos nadie perro nadie usted tiene que ser el número uno y pensar que usted es el mejor siempre hueón esa es la idea real así tiene que ser la situación así tienen que pensarlo tienen toda la razón hueón tiró facturas quién ha sido el número uno pensando que es el número dos es la verdad hoy en día estamos dispuestos a mucha gente envidiosa estamos dispuestos a mucha gente que no está de acuerdo con muchas cosas ustedes solo hagan lo que les guste y ignoren y sigan real qué hijo de barra ustedes vieron esto ustedes saben que me metí una insultada a mí ni la hija hace mucho tiempo tirame 100 bits que se maricó 100 tirame 100 y le voy a decir Dross te pareces adorar a la exploradora yo lo maté con ese porque se marca me destrozó hueón uy yo no sé por qué me creía gracioso me destrozó el corte tan agropecuario uy parro quiero me insultó tan feo hueón estoy triste todavía Dross te parece te pareces adorar a la exploradora con ese corte tan agropecuario hueco no sé chamo yo no sé que te estás metiendo tú ah pero lo tuyo no es fumado lo tuyo es inyectado y son inyecciones en el arco porque el viaje que te estás dando es tan grande ah el viaje que te estás dando es tan grande ay me va bien me acaba de invitar me acaba de insultar viejo cuidado con lo que comes creyendo Dross es una leyenda pásico leyenda de maripas insultó y yo estoy más contento de la vida desde eso es que lo tengo que guardar para siempre el video de Upamecano lo grabamos en 5 segundos esto se le viralizó a Chanti hueón y maripas fue tan estrictamente fácil grabar este video lo grabamos a la primera parce fue tan fácil uy parce nosotros viendo ese partido ustedes no saben hueón estábamos Chantillo ahí yo me sentía triste perro yo literalmente me sentía triste por ese man de Upamecano ese man se le dañó la carrera ustedes piensan que no hueón pero uy perro ese man con tantos errores en un solo partido hace a la carrera se le dañó eso lo desvaloriza mucho uff pa que hizo hueón ese man ha cometido demasiados errores seguidos muchos muchos ustedes no saben eso le maripas quien va a querer un jugador de esos que comete tantos errores de esa manera tampoco así pero la apipando un jugador de esa manera crea la que baja su precio la gente se queda casi siempre es con lo malo hueón me entiendo